¿Qué es el canal interoceánico? 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 Ahora, todos estos proyectos de una u otra manera tienen un elemento común. ¿Vienen de fuera de Nicaragua o nacen del país? ¿Son promovidos por potencias extranjeras o acaso por gobiernos nacionales? En realidad todos, menos los últimos dos en el siglo pasado, fueron del exterior. En realidad la idea nació aquí, en Centroamérica, pero en realidad no hubo mucho poder para realizarlo. Entonces siempre dependía de influencia externa. Salvo en los años 90, hubo por lo menos un intento sobre el eco canal, que era nicaragüense en el sentido de que la idea nació acá y fue trabajada acá. Pero fueron extranjeros que estaban detrás de esto. Tim Kuhn, periodista que falleció hace unos años. Un proyecto para devolver un poco la navegación en el río San Juan sin las pretensiones de hacer grandes dragados, grandes proyectos. Después aparecieron los proyectos de canales secos que quedaron un poco en el camino. Luego el gobierno de Alemán creó una comisión. También el gobierno de Bolaños. Y antes el gobierno sandinista había promovido unos estudios, primero del gobierno de Brasil y después del gobierno de Japón. Todos esos pasos están mencionados en este libro, más la intensa actividad que ocurrió en el siglo XIX. Volviendo un poco a los elementos comunes o que distancian estos proyectos. ¿Cuánto ha pesado en esto el elemento de carácter comercial? Es decir, se necesita esto por razones comerciales y podemos probar la factibilidad de estos proyectos. ¿Cuánto ha pesado en esto el elemento geopolítico? Bueno, en realidad el inicio se daba con más énfasis al inicio del siglo XIX con la independencia centroamericana. El nuevo gobierno encontró las arcas estatales completamente vacías y pensaba que a través de un canal, que ya era en aquellos tiempos un sueño de unos siglos, fue una posible fuente de ingresos. Porque en toda Latinoamérica había nuevas repúblicas, nuevos estados. Entonces pensaban que el comercio entre ellos y los Estados Unidos o Europa iba a necesitar muchas más posibilidades de pasar navegando de un océano al otro. Entonces, ahí nació un poco la idea de que sea necesario el canal para fines de comercio internacional, comercio mundial. Incluso el intento del rey holandés en los años 30 del siglo XIX, también fue parte de su desempeño hacia promover de nuevo el comercio internacional desde Holanda hacia los países latinoamericanos. Vos decís en este libro que hubo dos momentos en el siglo XIX, uno al que estás haciendo referencia en 1830, promovido por Holanda, una iniciativa que es poco conocida en Nicaragua, posiblemente únicamente por los historiadores, por los expertos, y otra a finales del siglo, en 1889, cuando se inició prácticamente la carrera con Panamá, que terminó imponiéndose Panamá. Detengámonos un momento en esa iniciativa que acabas de mencionar de Holanda. Sí, bueno, la idea era para el rey de Holanda de reviar el comercio internacional de Holanda, porque en las décadas anteriores, ya eran las primeras décadas del siglo XIX, por la ocupación francesa bajo Napoleón Bonaparte, el comercio internacional de Holanda completamente cayó al suelo. Entonces, él quería levantarlo y pensaba que con las nuevas repúblicas latinoamericanas, tenía posibilidades de entrar en comercio como uno de los primeros países europeos. Pero se hicieron estudios, ¿cuál era el concepto de este canal? No, no, en realidad no tanto. Mandó a un general diplomático a la conferencia famosa de Simón Bolívar en Panamá y en México en el año 1826, y ahí encontró a este diplomático holandés, diplomáticos centroamericanos, que estaban tratando de vender su proyecto del canal interoceánico. Y ahí se hizo el conecte y el diplomático logró interesar al rey. Y el rey pensaba, ok, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de verdad, porque Holanda ya tenía experiencia en excavar canales aptos para barcos, digamos, de alta mar. El canal más importante en ese sentido era el canal North Hollands Canal. Era un canal entre Amsterdam, que era en este momento la capital comercial de Holanda, y el Mar del Norte, y un canal de 80 kilómetros más o menos de longitud. Entonces, eso impresionó mucho, también a nivel internacional, que los holandeses estaban capaces de realizar esto. ¿Y la iniciativa de Luis Bonaparte fue tomada con alguna seriedad? No, bueno, como propuesta sí, pero como proyecto no, porque la propuesta era un libro bastante interesante, pero al final carecía de mucha información veraz. Estaba pintando el país como una gran maravilla, con muchas posibilidades, cuando en realidad no estaba así en Nicaragua. Y, por otro lado, él solamente tomó las riendas por unos años nomás, y después fue solicitado de convertirse en primer ministro, y después hasta incluso emperador nuevo de Francia. Entonces, dejó a lado completamente este proyecto. Ahora, la mayoría de estos estudios, cuando ya se empiezan a hacer estudios, como los que hace el ingeniero Aniceto Menocal y otros, casi todos tienen en común la utilización del río San Juan, cruzando el lago de Nicaragua y saliendo por Brito. Sí. ¿Quién es el primero que traza esa ruta y que realizan los estudios, digamos, que permiten que se empiece a hablar de verdad de la posibilidad de hacer el canal en Nicaragua? Sí. En realidad, era la empresa de Cornelius Vanderbilt, y él contrató a un ingeniero norteamericano, un ingeniero militar, Orville Childs, y en 1850 hasta 1852 estaba trabajando en este proyecto, y era el primer diseño completo, en base también a mediciones topográficas completas. Y de buena calidad, tomando en cuenta los materiales e instrumentos que tenían en aquel momento. Y eso ha sido, en realidad, el primer diseño que tomó la ruta por completo por el río San Juan, que ha sido ya desde la época colonial, como la principal entrada desde el Caribe hacia el lago, y quedaba solamente unos 20, 22 kilómetros de excavar en la zona de Rivas. Y Childs era el ingeniero que, como primero, encontró la pasada hacia Brito, que es el punto más bajo en toda la montaña entre Alaska y sur de Chile, y precisamente está ahí, en Nicaragua. Y es el punto más bajo, entonces, él lo identificó como el punto más idóneo para dejar pasar el canal. Es decir, cuando se habla de Brito, se refieren fundamentalmente a las tierras que anteceden la salida al mar por el nivel que tienen. Exacto. No es específicamente o especialmente porque haya algo en el río Brito en la salida al mar. No, no, en realidad, se combinó el río Las Lajas, que desemboca en el lago, y el río Grande, que desemboca en Brito. Y, bueno, estos dos ríos tienen una distancia muy pequeña en un punto muy bajo, relativamente hablando. Entonces, la cantidad para excavar era muy mínima en comparación, por ejemplo, con una conexión hacia San Juan del Sur, que en sí parecía ofrecer un puerto mejor. Hablemos de la carrera entre Nicaragua y Panamá, que termina dirimiéndose en el Congreso norteamericano. Prácticamente estamos en una época a finales del siglo XIX, en la cual Estados Unidos está determinando cualquier destino de este proyecto. Francia tiene algún interés en Panamá, pero Estados Unidos prácticamente hegemoniza esta decisión. Sí. Es muy interesante esta época porque en muchos casos, muchos libros que se tratan del canal interoceánico, muchos libros norteamericanos, lógicamente se concentran en este debate. Los franceses habían intentado, desde 1880, hacer un canal en Panamá. Montaron toda una empresa, levantaron mucho dinero en Francia, pero fracasaron rotundamente, tanto financieramente como técnicamente, porque pensaron construir un canal a nivel del mar. Pero la montaña en Panamá es demasiado alto, entonces necesitaban excavar demasiado para poder llegar a nivel del mar. Ahí fracasaron y la empresa realmente entró en quiebra. Eso era más o menos en 1888-89. En este momento se pensó también otra empresa norteamericana de iniciar en Nicaragua, y eso llevó a la primera milla excavada en Nicaragua en 1890. ¿En la zona de San Juan del Norte? En la zona de San Juan del Norte, ahí empezaron, pero esta empresa igual fracasó financieramente. Estamos hablando de Nicaragua bajo la revolución liberal de Celaya, y es cuando se instala la traga. Todavía no, todavía no, porque era unos tres años antes, en 1890. Pero fracasó, y desde este momento había dos intentos, uno en Nicaragua y otro en Panamá. Lo de Panamá estaba más avanzado. Porque ya habían iniciado un proceso. Los franceses, sí. Entonces, al mismo momento, se presentaron como nuevos posibles poderes marítimas a nivel mundial, tanto a Alemania, en Europa, como a Japón, en Asia. Y los norteamericanos ya estaban muy, muy ansiosos de tener este canal interoceánico por su propio comercio entre las costas estes y oestes. Y también por la guerra que libraron contra España unos años más tarde, en 1898, conquistaron, entre comillas, a la isla de Cuba. Entonces, ya estaban teniendo una necesidad de una marina de guerra que podía moverse libremente entre los dos océanos. Y tenía que decir... El interés inicial de Estados Unidos es una combinación de lo geopolítico y lo comercial. Sí, correcto, correcto. Y por la famosa doctrina Monroe, no querían que otra potencia estaba ahí teniendo su base en América Central. Entonces, al momento que tenía que escoger entre la ruta de Nicaragua y de Panamá, ambos iniciados, ellos tenían una preferencia para Nicaragua, pero en Panamá la obra estaba más avanzada. Entonces, querían evitar que Japón o Alemania, o incluso Francia, retomara el trabajo en Panamá cuando los norteamericanos iban a trabajar en Nicaragua. Entonces, decidieron por Panamá y aseguraron, se aseguraron de que en Nicaragua solo los norteamericanos podrían construir un canal. Y más adelante eso se seguía con el Tratado de Chamorro-O'Brien. Exacto. Pero antes de llegar a eso, vos decís en este libro que el debate en el Congreso norteamericano, que fue alimentado por muchos cabilderos, entre ellos por este personaje, Filipe Banua-Avarilla, que distribuyó una estampilla del Momotombo haciendo erupción, aludiendo a la situación sísmica inestable de Nicaragua. Vos decís que esto es un mito en la decisión que lleva Estados Unidos a escoger Panamá. Sí. ¿No tiene que ver fundamentalmente eso? Al fondo no. Lógicamente, en la publicidad sí. Por eso el mito era demasiado bonito, ¿no? Una estampilla nomás de unos centavos era suficiente para desviar un proyecto millonario. Pero yo pienso que en el fondo estaba esta situación, esta posición geopolítica, porque durante el debate en el Senado, el nuevo presidente, Theodore Roosevelt, de repente cambió de opinión. Él siempre estaba en favor de la ruta nicaragüense. Pero cuando él, después del asesinato de su antecesor, tomó la presidencia en los Estados Unidos, de repente cambió de opinión. Porque, pienso yo, se dio cuenta de las posibilidades geopolíticas de terminar lo de Panamá. Hasta ahora, en este recorrido que hemos hecho por 200 años de la historia nacional, las razones por las que no se hizo el canal, casi todas tienen que ver con factores externos a Nicaragua. A partir de 1902, el Congreso norteamericano define la política oficial luz verde para la construcción del canal de Panamá. En 1909, es derrocado el gobierno de Zelaya en Nicaragua bajo la presión norteamericana y la famosa nota Knox. Ahora, ¿hubo realmente negociaciones o avances entre Zelaya y el gobierno de Japón y el gobierno de Alemania buscando una alternativa canalera en Nicaragua? Bueno, nunca se encontró una evidencia clara de esto, pero han habido contactos. Eso es cierto, porque estos contactos provocaron al final esta nota Knox. Porque los norteamericanos lo consideraban realmente peligroso de tener un competidor de otra parte del mundo en su traspatio, para decirlo así. Entonces, a pesar de que nunca hubo una prueba en papel de que se dieran esas negociaciones, hay ciertas condiciones que inciden en que sí han habido pláticas. Pero siempre han sido muy, digamos, secretos y a través de mucha gente, incluso a través del embajador japonés en Francia. Entonces, era para evitar que los norteamericanos se dieran cuenta. Y lo que se revive, se reconstruye en este libro es esa parte, digamos, siniestra, nefasta de la historia de Nicaragua que queda atada al intervencionismo de Estados Unidos después de la caída de Zelaya, la presencia de los marines, el control de las aduanas, de la banca nacional. Pero en el fondo, están aquí en Nicaragua no porque existan grandes riquezas naturales, sino básicamente por una razón geopolítica, para mantener el control del país mientras se desarrolla el canal de Panamá. Correcto, y para evitar que otra potencia desarrollara un canal en Nicaragua. Y justamente al momento de que se abre el canal en Panamá, se firma el famoso trato de Chamorro-Brien. En 1914, estamos hablando de hace 100 años, irónicamente, en estos tiempos en que se acaba de cumplir un año de la suscripción de la ley que otorga la posibilidad de construir el canal interoceánico a la empresa china HKND, conocida también como la ley Ortega-Wan. Alguna gente la compara con el tratado de Chamorro-Brien y dice, bueno, la diferencia es que aquel fue con los norteamericanos, este es con una empresa china, las ventajas para Nicaragua están todavía en entredicho, pero a final de cuentas, estamos entrando en una época completamente diferente, donde el tutelaje de la posibilidad de hacer el canal en Nicaragua ya no son los Estados Unidos, sino que es la República Popular China. Sí, con la gran diferencia de que el tratado de Chamorro-Brien era para evitar que se construyera hasta que tal vez los Estados Unidos mismos se decidiera a construir uno. Y aún ha habido varios intentos para por lo menos valorar las posibilidades en el siglo XX. Entonces, en ese sentido, los Estados Unidos tomaron en serio el tratado, pero no era ninguna garantía que muchos gobernantes pensaban que era. Tu libro también recoge algunos pasajes poco conocidos de los intentos del régimen de Somoza García de interesar a Estados Unidos en volver a estudiar iniciativas del canal en Nicaragua, pero que no tuvieron mayor repercusión. Finalmente, en el 70, el gobierno de Somoza de Baile logra la abrogación del tratado de Chamorro-Brien cuando a los Estados Unidos ya no les interesaba, ya no tenía mayor utilidad el tratado. Y se vuelve a hablar en Nicaragua de estos temas. En los 80, de alguna manera, el gobierno sandinista hace algunas exploraciones, pero finalmente, yo diría que en los años 90, cuando aparecen nuevamente iniciativas como la que mencionabas del ecocanal o de los ferrocarriles o canales secos, y luego el gobierno de Arnoldo Alemán crea una comisión nacional para estudiar alternativas de canal que tiene cierta continuidad con lo que hace, o mejor dicho, bastante continuidad con lo que hace el gobierno de Enrique Bolaño. ¿Cómo evalúas lo que desde la óptica, digamos, de gobiernos nacionales en el siglo XX y en el siglo XXI se hace en Nicaragua? Bueno, yo pienso que sí. En los años 90, por primera vez, la iniciativa de revisar el canal realmente nació aquí en el país con esta comisión, pero sabiendo que el país no tenía suficiente dinero para revisar la obra, siempre estaban mirando hacia afuera para revisar la obra. Digamos, es interesante ver que las iniciativas de esta comisión de trabajo por primera vez querían construir un canal que ofrecía algo diferente al canal de Panamá. Porque hasta estas fechas siempre la idea era un canal más o menos parecido al de Panamá como competidor. Pero desde los años 90 del siglo pasado estamos pensando mejor dejar el canal de Panamá como el canal de Panamá tiene su mercado, tiene sus posibilidades, mejor que construyamos en Nicaragua un canal adicional. Entonces, quiere decir, un canal apto para dejar pasar barcos muchos más grandes. Entonces, ahí, aunque tengo que decir en los años 80 los japoneses en su intento también estaban hablando de un canal para barcos muy grandes, pero desde los años 90 realmente eso siempre ha sido el objetivo, el único objetivo, ofrecer un canal diferente al canal de Panamá. Desde el punto de vista del concepto logístico que implica excavación, aprovechamiento de la naturaleza, hace un momento decías que siempre se concibió el río San Juan como la vía natural. En los años 90 el río San Juan empieza a ser revalorado como una reserva ecológica y de alguna manera los conflictos entre Nicaragua y Costa Rica con el tema del río empiezan a ponerlo en otro plano. pero desde el punto de vista logístico el estudio que hace la comisión de Bolaño de las diferentes opciones incluyendo el río San Juan ¿cómo se compara la opción río San Juan con las otras? El problema del río San Juan siempre ha sido y eso se adjudicó durante los últimos dos siglos de que la profundidad del río más que todo en la parte cerca de la costa caribe era demasiado poca entonces se necesitaba en realidad un canal al lado del río entonces la gran ventaja que se tenía en la época colonial de que el canal solamente requería excavación en el Istmo de Rivas ya no valía entonces más y más eran los kilómetros que se iban a construir al lado del río entonces con las circunstancias que mencionaste en cuanto a la naturaleza y los conflictos fronterizos entre Nicaragua y Costa Rica era menos y menos interesante de proyectar el canal por el río porque ya casi ya no había diferencia en la cantidad de excavación entre un canal por el río y un canal por otro lado ¿cuál es la diferencia entre los estudios que hizo o el perfil de proyecto que dejó hecho la comisión de Bolaños que ha sido citada repetidamente en estos años incluso cuando se le da la concesión a HKND y ahora que HKND señala una ruta siempre están usando como referencia esos estudios ¿cuál es la diferencia entre ese perfil y un verdadero estudio de canal? porque hasta ahora no lo conocemos no, es verdad no lo conocemos y en realidad desde los trabajos de Menocal no ha existido un trabajo tan existido no no es completamente correcto porque en los años 30 se hizo también un trabajo pero se fue descartado por la crisis económica mundial pero con la tecnología que existe ahora con el conocimiento que hay no deberíamos estar viendo ya perfiles proyectos de esta compañía china digamos de otra dimensión de otro calibre es decir uno ve esos estudios del ingeniero Menocal y otros ingenieros del siglo pasado y se queda verdaderamente sorprendido de los niveles de precisión con que lleguen al conocimiento del territorio de la ruta es correcto yo pienso que actualmente también están trabajando sobre esto la comisión de trabajo de Alemán y Bolaños trató de no invertir demasiado plata en las investigaciones porque eso es muy muy caro para hacer estos tipos de diseños se habla ahora también de que si los chinos si esta empresa HKND va a desarrollar planes de verdad tiene que invertir cientos de millones de dólares porque realmente hace falta de mucho trabajo de geología de diseño de logística es un sinúmero y para no olvidar de mencionar todos los estudios ecológicos necesarios para poder decidir cuál es exactamente la ruta más idónea y yo pienso de que el problema de los perfiles de estas comisiones de trabajo ha sido de que no tenía suficiente dinero para realmente llegar al nivel de un diseño siempre han sido tipo de prediseños y rayas en el mapa y aunque no fueron rayas puestas así nomás lógicamente en base de ciertos estudios aunque tu estudio tiene una perspectiva histórica y mira hacia atrás las preguntas que se plantean repetidamente a lo largo de este libro tiene que ver con el tema factibilidad recursos económicos respuestas a los desafíos geopolíticos son las mismas que están planteadas ahora entonces yo te preguntaría sobre la base de la experiencia histórica de lo que no se pudo hacer cuáles deberían ser las salvaguardas que debería tomar en cuenta Nicaragua hoy ahora que está enfrentando este nuevo exploración digamos con la concesión que el gobierno le dio a una empresa china detrás de la cual mucha gente presume está la república popular china si bueno siempre es muy importante de saber cuáles son las posibilidades técnicas financieras ecológicas que es un elemento relativamente nuevo en este en este debate de los canales porque en el siglo XIX ni se hablaba de esto yo pienso de que es es un poco difícil de decir si los planes actuales son factibles o no porque simplemente carecemos de la información no se ha publicado casi nada entonces se supone de que hay muchos muchos estudios pero hasta que se presenten los documentos se podría valorar si es realmente un trabajo buen hecho o si no si no lo es entonces esos estudios requerirán capacidades especiales para ser evaluados o valorados es muy difícil para una persona sin conocimiento de ingeniería en profundidad o para se requerirán supongo yo foros científicos consorcios grupos que verdaderamente puedan evaluar eso o grandes empresas diseñadores de este tipo de obras aunque sea este proyecto un proyecto único en el mundo se basa de todo modo en conocimientos relativamente comunes en el mundo de ingeniería civil hay muchas empresas diseñadores y consultores que si podrían llevar a cabo ese tipo de diseños pero son costosos porque requieren mucha gente hay que investigar muchos elementos y el problema en Nicaragua siempre es que el terreno que hay que investigar es inmenso es también una de las razones de que el canal de Panamá fue construido primero porque es un canal mucho más corto ¿qué significa la interrogante China? el hecho de que sea la República Popular China digamos la nodriza de este proyecto o de esta empresa privada ¿cuál es el récord de los chinos haciendo grandes obras de infraestructura en su propio país en África en Asia en otros lugares en este país hay una gran expectativa de que las empresas nicaragüenses van a participar en esto los chinos se acaban de reunir con los sindicatos y les dicen que van a haber 50 mil empleos en la construcción y después 200 mil ¿cómo trabaja China? bueno yo no sé mucho pero lo que se ha visto en los grandes proyectos en África porque China se ha puesto realmente a trabajar en África en la infraestructura en realidad han sido trabajos con muchos obreros chinos por ejemplo ya en los años 60 los chinos apoyaron en la construcción de ferrocarril de la República de Tanzania hacia Zambia para la evacuación de cobre y eso ha sido un trabajo hecho por chinos entonces obreros sacados de China pasados a África trabajando unos años allá y volvieron a China entonces es un poco difícil de ver cómo se va a hacer aquí en Nicaragua esta obra pero se piensa siguiendo la misma lógica de que también se va a involucrar mucho obreros chinos una cosa que me llama la atención de tu exploración de esta última parte de cómo se otorgó la concesión previamente la concesión a la empresa de Telefónica de Telecomunicaciones Xinwei vos decís que la que la concesión de Xinwei podría estar relacionada con necesidades o requerimientos de la propia China de comunicación más que necesariamente de necesidades de Nicaragua sí bueno por lo menos es una una hipótesis mía de que no era coincidencia de que en el lapso de tiempo de una semana había la concesión de una tercera red móvil la compra del satélite satélite y lo que supimos hasta nueve meses más tarde la firma de la carta de entendimiento entre la autoridad del canal y la empresa china para mí es demasiado digamos no es es algo que debe tener relacionado y tomando en cuenta esta práctica de trabajar con muchos obreros chinos podría ser lógico de que es que era comunicarse a través de teléfonos chinos una red china satélite chino hacia chino China resumiendo un poco la experiencia que dejan estos dos siglos de intentos frustrados desde Nicaragua o desde las potencias extranjeras para intentar construir un canal interoceánico en Nicaragua en tu opinión que arroja tu libro como conclusión en cuanto a las elecciones históricas más importantes para este país bueno yo pienso de que lo más importante es de que cuando el país entre en ese tipo de proyectos deben estar seguros de que cuando empiece pueden terminarlo porque el intento del final del siglo XIX ha sido en este caso bastante nefasto de que si se invirtió plata pero en realidad era de vano entonces empezar el proyecto uno ya debe estar seguro de que se puede terminar entonces quiere decir de que haya condiciones políticas hayan condiciones de recursos financieros y humanos que hayan suficiente apoyo a nivel internacional para que se pudiera concluir el trabajo si no se va a enrumbar a otro fracaso gracias Jan Gert por estos comentarios sobre tu libro tu libro está disponible en librerías si ya está disponible en el librería literato y en el instituto de historia mismo en la UCA pero pronto también va a estar disponible en los demás en el país gracias